Teniente Reyes, ¿debeis? Quizán ve con el Teniente Reyes. Sí, señor. Adelante, Fidel. Qué querido. Creo que nos han hecho Reyes. Vamos a por ellos, Salt. A todas las naves. La Retrievuson va a la caza, pero estamos perdiendo terreno. Debemos abandonar la atmósfera de inmediato. Otro recibido. Vamos a por ellos. Aquí la Eclipse. Los seguimos a... Scar, repliegue. Nos vamos arriba. Inclinación 90 para impuesto de despliegue. Despegamos. 1-1, aceleración correcta. 2-2, aceleración correcta. Ganancias nominales. Subimos a 50.000. Resistencia atmosférica aceptable. Esperen radiación. Vector, 10 horas, 16 minutos. Fuego a discreción. ¿Estás viendo esto, Reyes? Afirmativo. ¡Vamos hacia ahí! Definido. Scar, atacado al siguiente destructor. ¡Han disparado ojivas! ¡Desplegando ventanas! ¡Están lanzando escaltes! ¡Aquilio despectivo, señores! ¡Aquilio despectivo, señores! ¡Aquilio despectivo! ¡Vamos! 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 No consigo evadirme. ¡Aquilio despectivo, señores! ¡Aquilio despectivo, señores! ¡Aquilio despectivo, señores! ¡Aquilio despectivo! ¡Estamos destruidos! ¡Aquí enemigos al arriba! ¡Emparo, señor! ¡Gén de 30 milímetros! ¡Aquí enemigos a la obra! ¡Unición a los hombres! ¡Aquí enemigos a los hombres! ¡Gén de 30 milímetros! ¡Aquí enemigos! ¡Caminadas a las 9! ¡Aquí enemigos a los hombres! ¡Aquí enemigos a los hombres! ¡Vamos! ¡Se escabullen! ¡Fuerzas del asalto! ¡Disparada al destructor enemigo! ¡Recibido! ¡Abriendo fuego! ¡Usa los cañones, Reyes! ¡Defensas aéreas! ¡Trabajo en ella! ¡Recibido! ¡Cambia cañones principales! ¡Defensas aéreas desactivadas! ¡Seguid así! ¡Va a explotar! ¡Escuadrón, aquí es caro uno a uno! ¡Volved a la Retribution! ¡Regresamos! ¡Recibido! ¡Tres, cuatro vuelve a la base! ¡Tres, seis! ¡Regresa a base! ¡Debemos rearrumbarnos! ¡Repostar y salir a por esa escoria! ¡Tengo la Retribution a la vista! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tao! ¡Va a rotir rumbo! ¡Aer y UW se vuelve a buscar! ¡Ehm! ¡Detecto lecturas anormales! ¡Yo también! ¡Comprobando presión hismática! ¡Escar! ¡Concentrad el fuego en ese superacorozado! Entendido, Ethan, tu pilota y yo disparo Soy el amigas de Tarkov, de la Olympus Box Han sido derrotados ¡Origan no es una deshonra! ¡Para las estrellas! ¡Tenemos lo que se acuerda! ¡Dos, uno! ¡Tres, dos, dos! ¡Entre venido! ¡Esta hecha es a presencia! ¡Para las estrellas se van a un segundo ataque! ¡Sigue, Ethan! ¡Apuna, Gañón, uno, dos! ¡Apuna, Gañón, uno, dos! ¡Apuna, Siguiente, el tránsito ha sido reducido! ¡Terminate nuestra flota! ¡Está inutilizada! ¡Retribution retirada! ¡Retribution incluye la interceptación para colisión táctica! ¡No ejecutéis la colisión! ¡Son las órdenes uno uno! ¡Peligro inminente! ¡Aquí la Retribution! ¡Tenemos muchas bajas a bordo! ¡Atención! ¡La Retribution está en apuros! ¡Concentrad el fuego en ese súper acorazado! ¡Begídase! ¡Han saldado! Atención a todos. El enemigo se ha retirado. Zona despejada. La Olympus ha destrozado nuestra flota. Volvamos a la base. Vamos a la red. Guíanos. Detendido. Retribution. Scaruna solicita permiso para aterrizar. Recibido. Permiso concedido. Pista 2 Lima. Recibido 2 Lima. Voy a entrar. Esperando fijación. Fijación correcta. Nosotros nos ocupamos. Charlie Delta. Recibido. 1-1 a la Retribution. ¿Qué diabos ha ocurrido, Gator? Múltiples bajas por la maniobra de choque, señor. Necesito una camilla. Teniente Reyes, lo necesitamos aquí arriba de inmediato. Puente, corto. ¿Me recibes, Salt? Sí. ¿Cómo te ha ocurrido, Gator?